Hola, hola. Ahora que ya tenemos montado el blog dentro de tu sitio web, yo creo que es hora de darle a esos artículos un poco más de vidilla, ¿no te parece? Un poquito más de gracia y para ello pues vamos a conocer la biblioteca de medios para enseñarte cómo puedes subir imágenes a tu sitio web. ¡A por todas! Vamos a por ello. ¿Cómo puedes subir imágenes a tu WordPress? ¿Cómo puedes subir la imagen que hayas hecho con tu móvil? Cosa que no es recomendable, por cierto, es mejor que contrates un fotógrafo. Bueno, pues eso, subirla en una imagen que hayas hecho con tu móvil o con tu cámara de fotos y subirla en bruto tal cual está en la cámara o en el móvil, subirla a tu web. No, esto no se hace así y es totalmente desaconsejable. ¿Por qué? Pues porque debes optimizar tus fotos para que la velocidad de carga de tu sitio web pues sea la óptima y de esta manera que no pierdas visitantes en el camino por tener una web que tarde mucho en cargar y que vaya muy lenta y demás. Por tanto, te recomiendo antes de subir nada que veas este otro vídeo que te dejo por aquí en el que ya te enseñé cómo puedes optimizar las imágenes de tu sitio web tanto si tienes un programa de diseño fotográfico profesional como puede ser Photoshop como si no lo tienes y quieres utilizar una herramienta gratuita. En este vídeo, como digo, pues tienes ambas opciones. Ahora que ya estás advertido de todo esto, ahora sí, vámonos al ordenador y vamos a ver cómo puedes subir imágenes a tu WordPress desde tu biblioteca de medios. Vamos para allá. Muy bien, pues vamos a aprender cómo puedes gestionar y subir imágenes a tu web, a tu WordPress, a tu blog, a tus páginas, a donde sea. Todo lo relativo a tus imágenes está aquí en el apartado medios. Si yo pulso en medios biblioteca vas a ver que ahora mismo no tengo nada. Mi WordPress está limpio, no tengo ninguna imagen subida, pero en el caso de que tuvieras imágenes subidas te aparecerían aquí en un listado, en una especie de miniaturas, pues aparecerían todas las imágenes que tú tengas subidas en tu sitio web. Para subir una imagen dentro de tu WordPress hay varias maneras de hacerlo. Puedes hacerlo directamente desde aquí, desde biblioteca y pulsando en el botón añadir nuevo o en esta opción de añadir nuevo. En cualquiera de las dos podrías desde ahí subir una imagen. Yo pulsaría aquí en añadir nuevo y directamente aquí puedo arrastrar una imagen desde mi escritorio del ordenador, por ejemplo, hasta aquí y ya se quedaría subida. O pulsando en seleccionar archivos, pues también podría seleccionar una imagen, por ejemplo esta, y ves, y se cargaría. Pero habitualmente no es esta la opción que vas a utilizar. Te explico por qué, no te preocupes. De momento voy a volver a borrar esta foto en la que salgo yo ahí trabajando intensamente, ¿vale? Y te voy a decir lo que va a pasar habitualmente cuando tú estés trabajando, pues por ejemplo, con los artículos de tu blog, cómo vas a subir las imágenes. Voy a irme aquí a entradas y todas las entradas. Ya sabes, aquí tenemos nuestro primer artículo del blog que creamos en el anterior vídeo en el que te enseñé cómo crear un blog. Y vamos a pulsar en ese artículo del blog. Y una vez aquí, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, donde yo quiera añadir una imagen, podemos hacerlo de dos maneras en el blog. Podemos añadir una imagen dentro de lo que es el artículo, en mitad de cualquier párrafo, ¿vale? Lo podemos hacer. O podemos añadir una imagen destacada que aparezca como imagen principal. Sea como sea, lo que yo quiero que veas es cómo vas a trabajar habitualmente y cómo vas a subir las imágenes en tu blog, por ejemplo, o en tus páginas. Si la quiero añadir aquí, por ejemplo, simplemente le daría a añadir bloque y pulsaría aquí en el botón imagen. Una vez tenga aquí el marcador de la imagen donde la voy a colocar, pulsaría en Upload. Entonces, una vez aquí, pulso aquí en la imagen que quiero subir y la subo. Simplemente ya la tengo aquí, publicada en el artículo de mi. Automáticamente, las imágenes que subas siguiendo este proceso ya van a aparecer en tu biblioteca de medios, ¿vale? No vas a tener que volver a resubirlas. Toda imagen que subas en los artículos de tu blog van a aparecer después en tu biblioteca de medios. Si quieres añadir una imagen destacada, pues el proceso sería igual. Si yo quiero añadir una imagen destacada a este artículo de mi blog, pulsaría aquí y nos aparecería, como ves, otra vez la ventana de biblioteca de medios. Concretamente, aquí tenemos la pestaña de biblioteca de medios. Aquí está la imagen que hemos subido anteriormente. Pero esta vez nos saldría la pestaña Subir archivos en la que, pues desde aquí, pues igual, podemos seleccionar y subir una imagen. También se puede arrastrar y soltar directamente una imagen sin necesidad de pulsar este botón, ¿vale? Si yo me voy aquí a mi escritorio y arrastro mi imagen de diseñador web hasta aquí, ¿vale? Suelto, pues también me va a subir la imagen. Y entonces yo ya aquí pongo que esta quiero que sea mi imagen destacada y me la pone y ya está. Y otra vez la imagen estaría subida en la biblioteca de medios. Si yo ahora pulso en Actualizar, vemos la entrada actualizada y como ves, aquí tengo la imagen destacada. En este caso es la misma porque he usado la misma imagen. Aquí tenemos la imagen destacada de ese artículo del blog y aquí aparece la imagen que hemos insertado dentro del artículo del blog. Y no tiene más. De esta manera tan simple y tan sencilla puedes tanto gestionar como subir nuevas imágenes a tu sitio web. Un pequeño detalle extra respecto a las imágenes que te dejo como intriga para próximos vídeos en los que explicaré más en detalle. Si yo pulso en cualquiera de las imágenes que tenga mi biblioteca de medios, aquí hay una serie de opciones, como el texto alternativo, el título, la leyenda, etc. Que son importantes de cara al posicionamiento porque las imágenes también hay que optimizarlas para que el posicionamiento de las mismas sea lo mejor posible y que también ayuden a posicionar mejor tus artículos. Pero como digo, esto es un tema de SEO y te lo contaré y lo hablaré en otro vídeo sobre optimización SEO en el futuro del canal. Y otro detalle extra más, y con esto ya sí que acabo, si quisieras eliminar alguna imagen que tuviera subida por cualquier motivo, pues simplemente igual en esta misma pantalla, bueno, lo vuelvo a hacer por si no lo tienes claro, pulsas en cualquier imagen y en esta misma pantalla tienes aquí la opción de borrar permanentemente. Si yo pulso esta opción, esa imagen se borraría automáticamente de tu sitio web y de tu hosting. Por lo cual, esa imagen desaparecería del mapa por completo. Bueno, 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 pues esto ya poco a poco va cogiendo otra forma, ¿verdad? Poco a poco, lección a lección de este curso de WordPress gratis, ya esto tiene otro color. Y poco a poco también nos vamos acercando al final de este curso de WordPress gratis, o al menos de las lecciones que tengo pensadas dar en un principio. Pero bueno, todavía queda mucha tela que cortar, así que quédate en este canal porque, bueno, pues todavía hay cositas que tengo que contarte que son importantes respecto a este gestor de contenidos. De hecho, en la próxima lección de este curso te voy a contar algo que también va muy íntimamente relacionado con lo que es el blog de tu sitio web, que ya sabes, es una pieza fundamental dentro de tu estrategia para conseguir clientes para la web de tu negocio, que no es otra que los comentarios del mismo. Vamos, los comentarios que te pueda dejar la gente respecto a los artículos que tú escribas en el blog. En el próximo vídeo te cuento todo sobre ellos. Y, como siempre, si este te ha gustado, recuerda dejar tu like y compartir el vídeo en redes sociales para que más gente pueda conocer este curso de WordPress gratis. Del mismo modo, si estás interesado en continuar con este curso y no te quieres perder absolutamente nada y ver cada lección según sale, pues te recomiendo que te suscribas al canal y que actives la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos muy pronto para seguir creando la web de tus sueños, esa web que es única, personalizada, profesional y rentable para tu negocio. ¡Hasta el próximo vídeo!